Una victoria, ¿no? Sí, bueno, de todo, buenas tardes. Sí, gracias a Dios se pudo conseguir el triunfo, lo que esperábamos. Y nada, es un paso más adelante y a continuar. Se sufrió mucho en este partido. Sí, la verdad que el equipo vino a buscar el empate, creo yo. Se cerró, se cerró, infelizmente se pudo lograr los dos goles. Claro. Empezó mal el policial porque se lesiona ahí Sli, se lesiona también luego Pérdicea. O sea, ojalá que esto no se complique porque no es un plantel muy largo, digamos, no tiene mucha gente, ¿no? Sí, bueno, nosotros estamos dispuestos a ofrecer todo lo que hagamos. Y bueno, esa es la decisión de la directiva. Como tú muy bien lo dices, no es un plantel grande, pero sí que tiene garra, ¿no? Claro. El gol, cuéntanos un poco de la jugada. Nada, esperé, esperaste el último. Una de mis posibilidades es no echarme para atrás y gracias a Dios puedo conseguir el segundo tanto. Claro. Y hay rival para la siguiente, ese es permini, ¿sabes algo de ellos, de ir a? Mira, yo respeto todos los rivales que puedan venir. Ojalá y Dios mediante se pueda sacar un buen resultado y seguir en la Copa. Claro, a superar, como siempre se ha dicho, la campaña del año anterior, ¿no? Por supuesto, siempre nosotros tratamos de soñar y llegar más adelante. Este año quisiéramos llegar a la nacional, ¿no? Como en todo el mundo. Claro, dedicado aquí en la victoria y el gol especialmente. Lo dedico a mi familia y a las personas que me quieren y estimamos sobre todo eso. Gracias, ¿eh? Y hasta luego, muchas gracias.